Buenas tardes, amigas y amigos. Buenas tardes, Alfonso, Nicolás, Judith y todos ustedes ahí en sus casas. Rawil Multiplaza les presenta las pinceladas deportivas esta tarde. Rawil Multiplaza ubicado en la calle Antonio de la Maza, esquina Doctor Guerrero, donde le tenemos toda la mercancía que usted necesita, lentes, relojes, camisas, zapatos, perfumes, todo lo que usted necesita para vivir más cómodo y placenteramente, con muy buena calidad y buen precio realmente. Rawil Multiplaza aprobando, aprovechando y naturalmente apoyando las actividades artísticas, deportivas y culturales de nuestra provincia y el país. Hay que hablar necesariamente de la Unión Deportiva de la provincia de Espaillat. Pocos sectores se han interesado en las elecciones de este instrumento de lucha, de esta institución rectora del deporte en nuestra provincia. Y esto tiene varias razones de ser. La más importante para nosotros es que no mueve muchos recursos económicos, no hace una labor cotidiana amplia en torno a lo que son las actividades deportivas de la provincia, sino que circunscriben sus acciones y efectos en el municipio de Moca, casi diría yo que en la ciudad. Son esporádicas las actividades que la Unión Deportiva como tal realiza en la jurisdicción, en el área geográfica provincial, aunque han ido a Gaspar Hernández, a Cayetano Germosén, a Jamao. Pero pregunte usted en esos lugares por el Comité Ejecutivo de la Unión Deportiva. Es más, ¿quiénes forman la Unión Deportiva? ¿Quiénes la componen la Unión Deportiva de la provincia de Espaillat? Y usted se va a encontrar que muy pocas personas tienen conocimiento de lo que es realmente una Unión Deportiva. Pues bien, la Unión Deportiva Mocana fue creada en 1975, presidida a la sazón por el doctor Rubén Luloyite. Pasaron cuatro largos años y fue muy poco lo que se hizo en función de esa Unión Deportiva. En el 1979, a raíz de que el doctor Rubén Luloyite ascendió en el 16 de agosto de 1978 a la sindicatura de Mocana por el PRD, menos actividades hace la Unión Deportiva. Surge un movimiento reivindicador, renovador, que encabezábamos en ese entonces junto a Roberto Cuevas, Chucho Ortiz, Ángel Félix, José Rafael Vargas, Rafael Reynoso Tinín y otros dirigentes deportivos de entonces. Se hace, el profesor Pedro Almanzar fallecido, se organiza unas elecciones donde el profesor Pedro Almanzar es candidato a la presidencia y no es la que les habla, también por otro movimiento. A raíz de que nosotros encabezamos la iniciativa de reestructurar la Unión Deportiva y en ese momento, dando respuesta a las presiones que recibía el movimiento deportivo de parte de la juventud revolucionaria dominicana, entonces nosotros nos lanzamos con el lema Deporte Sí, Política No. Y los que planteábamos que la política debía estar al margen de las actividades deportivas, sobre todo de manera oportunista y chantajista, obtuvimos por una gran mayoría los votos de las asociaciones. Inmediatamente convencido de que había que realizar un trabajo provincial, pasó la Unión Deportiva Mocana-Audemo a UDEP, Unión Deportiva de la provincia de Espaillat. Trabajamos en un proceso estatutario y todavía esos estatutos que fueron elaborados en aquel entonces, aunque han tratado de modificar y se han hecho seminarios, talleres, es muy poco lo que ha creado. Y ahí están los estatutos. Siguió su trayecto la Unión Deportiva y cuando los Juegos Deportivos Provinciales Don Bosco era la máxima expresión deportiva de esta provincia, ahí estaba la Unión Deportiva convocando a los sectores progresistas de este pueblo para formar el comité organizador. La Unión Deportiva, como debe ser, todavía asumía la parte técnica de los Juegos. Por eso nunca un presidente de la Unión Deportiva fue presidente del comité organizador. Sino que el presidente de la Unión Deportiva salía producto del trabajo de los Juegos Don Bosco. Es decir, un presidente del comité organizador inmediatamente le proponíamos para que fuera presidente de la Unión Deportiva. Es decir, viceversa, no presidir la Unión Deportiva para ser presidente del comité organizador, sino presidir el comité organizador de los Juegos Don Bosco, nuestra fiesta deportiva provincial, para que entonces sea presidente de la Unión Deportiva de la provincia española. Hoy el estilo es diferente. Hemos tenido que cambiar muchas cosas. Ya hoy no se le tiene miedo y hay que involucrar la parte política para lograr el desarrollo deportivo, porque el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Deportes, todavía no está en condiciones de suplir las necesidades totalmente del deporte. Y la Constitución Dominicana establece ese derecho de todo ciudadano dominicano a disfrutar del sano esparcimiento del deporte competitivo y recreativo. Pero el Ministerio de Deportes no tiene los recursos para eso. Y por eso hoy el Ministro de Deportes está pidiendo que le aumenten el presupuesto, las partidas presupuestarias, y nosotros estamos de acuerdo que hay que aumentarle. Hay elecciones el 26 de septiembre. Y recuerden ustedes que cuando hay elecciones de Azovay, se dura seis meses hablando de eso. Se hace un montón de vagabundería para quedarse, perpetuarse en la dirección de Azovay. Sin embargo, la Unión Deportiva, todo es sonrisa. Están aspirando a Romy en la Antigua, que hoy me enteré que hay 13 asociaciones y vienen otras a apoyarle, y el profesor Julio Taveras. Julio Taveras, desgraciadamente, representa, aunque no se lo proponga, ni él entiende que es así, un sector que podría chantajearle en algún momento, y eso hay que evitarlo. El movimiento deportivo debe estar lo más independiente posible de una gestión de gobierno, de un partido político, cual sea, que en determinado momento pueda bajarle pausa, trazarle pausas, pautas y líneas. Por eso nosotros, la Asociación de Fútbol, de manera personal, invitamos a las asociaciones que por consenso apoyemos y elijamos el próximo 26 de septiembre a Robin la Antigua, extraordinario dirigente deportivo, hombre de bien, presidente de la Asociación de Béisbol, como próximo presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Pellate, que ya en otras ocasiones lo ha sido. Raúl Multiplaza les presentó las pinceladas deportivas. A votar el 26, Asociaciones por Robin la Antigua, a la presidencia. A las 8, la más vista, la revista Judith Valdés y Nicolás Grullón.